Sé lo emocionados y ansiosos que están Kerim y Fatmagul en este momento, esperando mucho para vivir este momento y disfrutarlo juntos. Han vivido muchas cosas que los han hecho fuertes. Su amor es una bendición para todos nosotros. Están unidos por lazos muy fuertes. Su amor es único. Muy especial y maravilloso. Su amor ha cambiado vidas. Y un gran ejemplo es la mía. Ellos me mostraron el camino para decirle Benay que la amo. Y también cambió sus propias vidas. Tengo tanta suerte de tener la oportunidad de presenciar la felicidad. Y el amor de esta joven y linda pareja. Y me siento orgulloso de participar. Y poder oírlos decir que sí una vez más. Espero que uno al otro se haga muy feliz. ¿Entonces? Tú, Kerim. ¿Juras que respetarás este amor y nunca soltarás la mano de Fatmagul y que siempre estarás con ella en la dificultad? Lo juro. Prometo hacerla feliz mientras viva. Quizás ninguna pareja llegará a conocerse tan bien como ustedes se conocen. Siempre han estado acompañándose en los días de mala fortuna y en los días de buena fortuna. Han sobrellevado problemas que ninguna otra pareja ha tenido que afrontar. ¿Y tú, Fatmagul, estarás siempre al lado de Kerim y nunca soltarás su mano? Con plena libertad y conciencia digo que acepto. Muy bien. Ustedes, Merillén Pacalín y Faretín Ilgaz, testifican los votos que esta joven pareja ha hecho. Sí, testifico. Claro que testifico y con mucho orgullo. Bien, en ese caso, yo como abogado los pronuncio compañeros eternos. Nunca había visto una ceremonia como esta. Es hermosa, una boda maravillosa. Aquí tienen un lápiz para firmar. ¡Fatmagul, písale el pie, vamos! Kerim, no permitas que ella mande. No, no nos pisaremos los pies, ¿verdad, Kerim? Hay que mantener la tradición. Tramposa. Muchachos, les deseo una vida muy feliz. Deseo lo mismo para todos. Gracias, Felipe. Felicidades. ¿No vas a besar a la novia? Mi corazón va a detenerse. A mí también. Papá. Ebenang. Padrino. Ven aquí. Fatmagul. Hermana. Que seas feliz. Siempre sonríe así. Muchas gracias, hermano. Pero no llores más. No, no, no estaba llorando. De verdad. Rami, dame un abrazo. Ojalá que envejezcan en la misma cama. Gracias. Hermano. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está todo afuera? Todo bien. Muchas gracias. Gracias. Que lo disfruten. Gracias. 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 Karim, deben venir con nosotros ahora. ¿Por qué? El fotógrafo los espera. Tú siéntate, iré a buscar mi bolso para repasar tu maquillaje. Excelente boda, debo decir. Estoy de acuerdo. Que tu boda sea tan buena como esta. ¿Mi boda? No, en realidad es algo muy lejano para mí. Aún me quedan muchos años. Claro, pero uno nunca sabe. Vamos, no hagamos esperar al fotógrafo. Oye, Denise, ¿probaste la limonada? Ah, ¿para qué te molestaste? Muchas gracias, Magnet. Gracias. 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 Gracias.